Hola, soy Daniel López. Hoy día vamos a aprender a hacer slingas en barriles o cilindros. Bien, empecemos con la forma 1. Para poder hacer esta slinga, debemos suponer que esto es un barril que debemos llevarlo en esta posición en vertical, que esto no existe, lo estoy usando como una muestra nada más. Entonces, tenemos que sujetarlo con una cuerda para poderlo alzar. Ok, vamos a calcular el tamaño de la cuerda primero. Estoy usando una cuerda relativamente delgada, pero por favor no se equivoquen. Esta cuerda puede soportar aproximadamente 150 kilos a más, dependiendo del ancho y del material. Esta soporta 200 kilos. Vamos a calcular el espacio para el nudo. Una vuelta, vuelta acá, vuelta acá. Fíjense que estamos como haciendo una especie de slinga, pero no la estamos haciendo. Vuelta acá y vuelta acá. En realidad no va a ser de esa forma como lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero nos da para calcular el tamaño y les explico por qué. Porque tenemos que hacerlo, hay que darle un poco más. Listo. Y ahora vamos a trabajar con la cuerda a la mitad. Cogemos el tramo y nos vamos hasta la mitad. Y ponemos esto debajo. Listo. La parte central de la cuerda que hemos calculado va al medio. Giramos con la cuerda larga. Y la cuerda corta va a trabajar. ¿De acuerdo? La cuerda larga es porque vamos a dar toda la vuelta y la vamos a levantar seguramente con esto. Entonces, pasamos acá y acá hacemos un cote. Y queda. Ok. Hasta ahora no parece cote. Tranquilos ahí. Y acá jalamos y levantamos. ¿De acuerdo? Listo. Tiene que quedar a la mitad para que las fuerzas se repartan adecuadamente. Ahora ya está. Primer nivel listo. Segundo nivel. Igual. Trabajamos con la cuerda larga porque la cuerda corta no la vamos a poder enrollar. Entonces, damos una vuelta hasta la cuerda corta. Y la cuerda corta sale aquí, nos rescata y continúa su trabajo. Hasta acá. Y le hemos hecho un estuche. Fíjense cómo lo puedo levantar de acá. Vamos a nivelarlo. Cómo lo levanto de acá y se mantiene casi vertical. Ahora tenemos que acomodar las cuerdas para que se reparte el peso mejor. Y aquí, en la parte alta, lo vamos a sellar. Recordamos que suponemos que no tenemos asas. Si tenemos asas, no tenemos por qué estar haciendo todo esto. Pero sí, lo sellamos arriba con un nudo as de guía. Ajustamos el cote. Y esta es nuestra eslinga número uno. La eslinga para trasladar cilindros en vertical. Bien, vamos a hacer ahora la eslinga número dos. Normalmente la vamos a usar cuando el recipiente esté sellado. Porque es para trasladar los recipientes en horizontal. ¿De acuerdo? Otro, debe tener una pequeña comba. O en este caso como rayas, tal como se ve acá. ¿Por qué? Porque se va a basar simplemente en una presilla de alondra. Repartimos bien. Y jalamos. Como ven, la presilla de alondra, si está bien equilibrada, aquí está como que desequilibrada. Ahí está. La equilibramos bien. Y acá sellamos con un nudo as de guía. Recuerden que siempre el nudo as de guía toma como base la cuerda larga. Porque tenemos que dar vueltas con la cuerda corta. Y ahí está. Esta es la eslinga número dos. Y funciona muy bien sobre todo para vasijas con forma de barril. Ustedes ya se imaginan que la comba evita que las cuerdas se junten, ¿no? En este caso son las canaletas las que evitan que las cuerdas se junten. Bueno, esperemos que este video te haya sido útil. Que te hayan servido un poco las cosas que hemos compartido contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestra página web. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores, el búho mayor. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!